¿Qué es México, aunque no se reconozca mucho en nuestra propia patria, ha sido un espacio privilegiado de desarrollo de algunas técnicas electorales muy importantes? Pongo por ejemplo la labor que hace el Instituto Federal Nacional Electoral en materia del registro de ciudadanos. La credencial para votar con fotografía para efectos prácticos pues tiene la misma utilidad de una cédula de identidad y eso se hace con el trabajo que hacen nuestros compañeros del Registro Federal de Electores. También en materia de organización y de capacitación, México es uno de los pocos países en el mundo donde los ciudadanos son quienes organizan los procesos electorales. Y tenemos un modelo de comunicación política que también es único en el mundo porque es el que genera o el que permite que sean los partidos políticos tengan un acceso a radio y televisión a través de recursos fiscales que las televisoras y las redes difusoras ponen a disposición de los partidos generando mayor equidad en la contienda. México ha sido en el pasado un espacio donde hemos ayudado a capacitar en lugares tan lejanos como Irak, en elecciones en el Líbano, por supuesto en Haití y en algunos otros lugares donde creo que México sirve en las misiones de observación internacional pues como un modelo de desarrollo democrático. La ley establece que cuando un grupo, un número suficiente de ciudadanos se organiza y logra cumplir con los requisitos que establece tanto la legipe como la constitución federal o en el caso local las constituciones locales y los códigos electorales, los ciudadanos tienen derecho a competir para tener partidos políticos. Son los mismos ciudadanos los que ratifican la permanencia de los partidos a través de los topes que se establecen. Ahora, como tú sabes, es el 3% el que se le pide a los partidos para mantener su registro. Quienes determinan cuántos partidos deben existir y en qué condiciones son los propios ciudadanos. Ellos son los que con su voto dan o quitan el registro a los partidos. Obviamente desde el punto de vista operativo, mientras más partidos existen, pues la conflictividad que se da hacia el interior de los órganos locales, electorales y del propio Instituto Nacional se hace mayor, pero bien vale la pena si esto genera mayor participación ciudadana. El INE es el que tiene la facultad de la fiscalización. Tiene que hacerlo en todas las campañas que se presentarán con los 20 mil candidatos que se presentarán en el proceso federal de 2015, pero también los órganos locales están obligados a coadyuvar a través de la experiencia que tengan, pero la responsabilidad es de la unidad de fiscalización y de esta nueva comisión que ahora es presidida por consejeros del propio instituto. Es muy importante el tema de la fiscalización porque, como tú sabes, el rebase en el tope por más de 5% en lo que sería el tope de campaña para cualquier elección puede ser causal de nulidad. Es decir, el tema de la fiscalización es quizá el corazón, uno de los ejes centrales de la reforma y se buscará en su momento que esto pueda impedir que dinero sucio, que dinero del narcotráfico, de la delincuencia organizada entre a los procesos electorales. Los órganos locales tienen que coadyuvar con el órgano nacional a efecto de generar sinergias para que esto funcione de la mejor manera. Bueno, yo creo que las elecciones son parte del proceso civilizatorio de un país. Mientras más elecciones, mejor hechas, más limpias se llevan a cabo en una nación, esto te habla del nivel cultural y democrático de un país. Yo creo que en México hay muchos problemas que enfrentar, pero no hay un problema más importante que enfrentar que el de organizar buenas elecciones. Particularmente en estados donde existen movimientos sociales aguerridos o donde existen a veces focos de ingobernabilidad, es muy importante que los ciudadanos decidan. Imagínate qué sucedería en Guerrero si no hubiera elecciones. ¿Quién designaría al gobernador, a los presidentes municipales, a los diputados locales? Se requiere, por el contrario, que estos espacios de civilización sigan floreciendo, que las elecciones sean un mecanismo para dirimir nuestras controversias, nuestros conflictos como ciudadanos y ahí evidentemente los órganos locales electorales tienen un papel fundamental. En el caso de Oaxaca, de manera especial, ya el Estado ha vivido en el pasado problemas sociales muy severos que ha tomado mucho tiempo que se resuelvan. No se puede ignorar que existe una estructura sindical fuerte que participa no solo en las decisiones educativas, sino también en la política del Estado. Y el instituto debe, el órgano público local electoral, debe encontrar maneras de conciliar intereses, pero sobre todo de garantizar dos o tres elementos fundamentales. Primero, que se instalen siempre las casillas. Segundo, que el voto sea libre. Y tercero, que las elecciones se den en condiciones de equidad. Y tercero, que el voto sea libre.